Pero manito y mami, ¿por qué no ha llegado? Yo no sé. Tiene mucho a ella afuera, siempre nos deja sola. Sí, ya nosotros limpiamos, ya estoy haciendo toda la vena. Claro, no entiendo. ¿Y ese quién es? Un tipo, hay que secar el mundo. Ay, cuidado. Hola, mis niñas. Hola. ¿Cómo pasaron el día? Bien. Yo les quiero presentar a alguien. ¿Y él quién es? Eres tu novio. ¿Tu novio? Hola. Sí. Salúdalo, no sé a ti, mi amor. Agnes, ¿esto conocerla? Agnes. Sí. ¿Es la que no lo cuida? Sí. Mientras tanto yo me voy para el trabajo, el quien lo va a cuidar a ustedes. ¿Y tú le tienes confianza a este tipo? Claro. Bueno, si tú lo dices, no quedamos entonces con él. Sí. Yo también las dejo con él. Me pueden darle un ladito ahí, ya está montando. Espero que ustedes ya se sientan bien. ¿Y ustedes qué están? Ah, están muy bien. Qué bueno, me alegro. Wow, tan bonita. Como su mamá, ¿verdad? Gracias. Te dejas en aquí también. No, aquí chateando. Wow, tan bonita como su mamá. Pero ¿y esa confianza? Ay, no, yo voy a hablar con Mami. Mi amor, pero eso no. Ese tipo está raro. Eso no me gusta. Vamos a hablar con Mami. Así. Es que a ustedes no le cayó bien la presencia de él, ¿no? Nosotras mejor no vamos, no vamos. Pero no se vayan. No, vamos a dar una vuelta. Ay, Dios. Mi amor, las niñas me estuvieron diciendo algo de ti. Yo no creo eso de ti. ¿Qué te dijeron? Dime, explícame. Ellas me estaban diciendo que tú le estabas mirando de una forma rara, de arriba para abajo y de que acariciando el cabello. No, mi amor, yo le estaba dando un cariñito porque tú sabes que ella está muy en familia. Tú sabes que yo soy incapaz de hacerle algo a esa niña y esas niñas son mi familia. Claro, yo sé que tú no das para eso porque es que tú eres demasiado serio. Claro, mi amor. Tú sabes que yo te quiero mucho y tú eres mi novio y no podías hacerle eso a mí. Claro, mi amor, tú sabes que yo no le voy a hacer nada mal a tus hijas. Tú sabes que yo te quiero fula y yo no te voy a hacer eso a ti. Pero si seguro son ellas que no le digan contigo, yo sé que tú no le digan. Cuando viene a ver, sí, pero tú verás que yo me voy a ganar el cariñito de ella, ¿no? Pero tú sabes que yo me tengo que ir para el trabajo, entonces yo la quisiera dejar contigo y no quisiera que pase nada mal a tus hijas. No, mi amor, descuida, nada va a pasar. Tú sabes que yo la respeto mucho. Yo quiero que ustedes se lleven bien. Claro, mi amor, tú vas a ver eso, va a pasar. Yo me voy a llevar heavy con ella, tú sabes que yo no le voy a... Ya yo me tengo que ir para el trabajo, las niñas casi vienen. Te dejo con ella. Tato, mi amor, cuídate. ¿Y a qué hora tú vienes, más o menos? En eso de las siete o las ocho. Tato, cuídate, te quiero fula. Adiós. Además, es bobo lo que hay con esta niña ahora. Saludos. ¡Lizette! ¿En la qué? Hola. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo hoy en el día? Nada, a dormir. Nosotros estábamos ahí en la casa porque la mamá de nosotros ahora llevo de que... su marido, o sea, o tú sabes un novio y qué pasa, como está de fresco, lo sabes, no le tengo mucha confianza. No, mira, claro, y de todo, así, sobando, pero sin conocer, no una confianza. Pero ustedes se le dijeron a su madre. Sí. Ella no lo creyó porque ella dice de que él, y que nada pase eso, pues ya qué, y por eso salimos de la casa. Salimos de la casa. Ay, 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 porque ustedes no lograron el vacío aquí, se le pueden mostrar pruebas. Nosotros vamos a ver si le ponemos una trampa, papi, ya se ve aquí. Ok. Ahora vamos para donde nuestro novio. ¿Tú quieres ir? Sí, Clara. Pues vamos. Vamos. Como va, yo voy, loco, no puedo ir por el cumpleaños, loco, y vamos a ser loco. Se ve chapéu de todo. Ya, pero si hay una mujer. Saludos. Sí. Porque están tan calladas, ya. Pues, pero presentenme esas flacas, ¿qué es lo que ustedes dicen? No. Ah, pero mírala ahí, habla con ella. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿También? Vamos a dar una vuelta por aquí, papá, que tú y yo, a lo que ellos hablan aquí. Vale, también. Uy, ¿qué es que te están, doctorita? Ah, nosotros queríamos hablar con ustedes. Sí, ¿qué pasó? Que nuestra mamá llevó a la casa a su marido y entonces él no estaba con él. ¿Cómo? ¿Y este no es otro marido? Sí, lo llevó a la casa y yo no estaba tampoco el día. Y mirándonos raro también. Como, oye. Los papáritas ya no hicieron nada. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer el marido? Oye, yo ya ni siquiera nos creo. Oye, el tiempo es un fresco, güey. Sí, el tiempo es un fresco. Nosotros los que vamos a llegar a la casa, vamos a buscar a la amiga de nosotros y nos vamos a ir. Vamos a ver si la mamá habla. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues mira, la recalgo de tu laporio. Ya lo he estado. ¡Vas a piar! ¡Está guay! ¿Más joven? ¿No quieres ser mi novia? Porque yo ni siquiera te conozco. Entonces es ilógico que yo sea tu novia tan pronto. No, pero no podemos seguir conociendo a tu novia. Tal vez. Claro, porque de verdad tú estás toda y tú... ¡Oye, déjalo, güey! ¡Ey, déjalo! ¡Tanquila! ¡Tanquila! Siéntate ahí, ven. ¿Por qué no mandas ya? Siéntate ahí, la cabeza. ¡Wey, pero no sean abusadores, loco! ¡Oye, qué! ¡Guau, pero esos tigres son palomos! ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Ellos nada más se me llevaron el teléfono. Pero ahí lo atracaron. ¿Me atracaron? Me atracaron ahora mismo. No, ellos nada más se me llevaron el teléfono, pero yo estoy bien. Yo me voy para mi casa. Todo bien, amiga. Nosotros te vienes a buscar. Bueno, vamos. ¿Esa niña dónde están? Que no han llegado. ¡Ay, mío! ¡Guau! A ustedes le estaban ayudando de menos. No me van a saludar. ¿Y para qué? Su mamá me dejó cuidando. Aquí tienen que estar conmigo. A ver, no sé si no me lo están confiando. Ay, madre. Es porque es que ya me tratan así, pero yo como que ahora le pasé su libra, aunque la mamá se quille. ¿Y la mamá de nosotros no ha llegado? No, ella no ha llegado todavía. No está bien, mamá. A ver. Ella está casi a llegar. ¡Llegué! ¿Qué tú haces? No, aquí que voy a beber agua. Mis amores. Ya llegué. Hola, mamá. Ay, Dios mío. Por poco me fallan, pero yo como que ahora le voy a hacer su libra. Esa chamaquita tan buenísima para yo dejarla así. Bueno, déjame, yo llegará conmigo. Está bien. ¿Me trae un jugo? Sí. Mamá, espera que mami llegue algo. Sí, también. Hola, amor. ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Déjala. No, pero... Ay, niña. Déjala. ¿Por qué tú le haces eso? Pero, niña, ven acá, al favor. Ay, no, no. Dime, mamá, ¿qué yo hice, amor? No, pues yo le voy a inventar un cuento a la mami y ella me cree de pila. Yo ya te la voy a amar y a la mamá. Ay, verdad, pero a mí se me queda el dinero. Déjame llegar a la casa. Tú que viste este video. Te aconsejo o te solto que no confíes en todo tipo de personas, ya que nosotros solo podemos ver la persona por fuera y no conocemos su interior ni sus intenciones hacia otra persona. Ay, ¿qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video.